Amigos míos, para mí es un placer este momento porque yo, ustedes saben lo que pienso, es una leyenda y no es mentira, es una de las leyendas de Hispanoamérica, del competitivo de Mobile Legends, voy a darles dos minutos para que adivinen y los voy a presentar. Es una leyenda, dos veces mundialista, solo hay dos personas que han logrado estar dos veces en un mundial de Hispanoamérica, así que son dos, los dos iban a venir, uno tuvo un problema técnico, pero está el más cabrón, ustedes saben mi debilidad, así que, a ver, adivinará, ¿no? Dos veces mundialista, es el ley, dirán, ¿cómo va a ser el Juanito, amigo, Josélo? No, no es José Josélo, ni pisó el mundial todavía, Movados, mamá que sabe de mundial, viejo, Movacén, no, pero dije Hispanoamérica, cabrón, por ahí va. Bueno, gente, bienvenido, vamos con la intro y va a aparecer en pantalla nuestro invitado. Señoras y señores, para mí es un placer estar con el señor Steve, el mejor romer del Perú, y creo que no queda dudas, ¿no? Creo que no queda dudas del nivel que tenemos aquí, la persona que está acompañándonos esta noche. Iba a venir con su compadre Ale, para mí son el dúo dorado, pero tenemos al mejor romer del Perú y de la... ¿por qué no de Hispanoamérica? Dos veces mundialista. Lo conozco desde que jugaba en New Fighters, ya nos venía sorprendiendo, y tenían que estar como primeros invitados de jugadores profesionales, entonces van a venir otras personas, pero primero tenían que estar ellos, o sea, tenían que ser los primeros, por eso hablé con muchos, pero postergué todo hasta que ellos llegan primero, así que Steve, amigo, muchas gracias por aceptar la invitación, y nada, bienvenido pues viejo, ¿cómo estás? Pues no, hermano, la verdad la felicidad es mía, pero dame un segundito, quiero saber si se escucha, no se escucha, no se escuchó, ¡da madre, huevón! Discúlpame, bro, que no sé, algo pasa que no lo escuchan, dice. No le hago esto, espérame un segundo, gente. Vamos a ver, perdón, amigo, Steve, no sé, a ver, el audio, ¿por dónde está saliendo? Pues si yo te escucho perfecto, ellos deberían escucharte perfecto. A ver que esto es, ahí, a ver, ahora, ¿puedes hablar? Hola, hola. ¿Lo escuchan, gente? Sí, ellos te escuchan, pero yo no, qué pendejada, veo. Ellos te escuchan, pero yo no. A ver, aquí. A ver, hermano. Ahí sí. La gente, la gente lo escucha, pero yo no, qué chucha. ¿Y ahora qué puedo hacer? Y si le pongo aquí, a ver, es que no va a quedar grabada, tu voz no va a quedar grabada, viejo. Si lo pongo aquí, no va a grabarse su voz. Qué raro. A ver, espérame un movimiento, vamos a hacer aquí. A ver, cuando hablas. A ver. Esta le voy a poner. A ver, hermano, dime algo. Hola, hola. Ahí, ¿escuchan, gente? A ver, despidan al producción. ¿Se escucha o no? ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? A ver. A ver, sí, sí, sí. Creo que sí. Ya, mi hermano, mil disculpas. Pequeños imperfectos técnicos suelen pasar. Pero ahí estamos. Despida tu producción. No, sí, sí. Ya. Amigo Arle, ahora sí. Mil disculpas. ¿Cómo te encuentras hoy? Todo bien, todo bien. Todo bien. Bueno, ha dedicado unas buenas palabras y no lo han escuchado, gente. Lamentablemente ha dicho, puta cobra, eres el mejor. De ti aprendí todo lo que sé de Romer. Y no lo escucharon, lamentablemente. Pero gracias, Steve. Voy a seguir en mi trabajo de Romer dándote clases. No, mentira, hermano. Nosotros aprendemos de vos viéndote. Es un placer. Así que desde New Fighters. Y creo que todos ahorita están felices, ¿no? Todos están felices por tenerte aquí. Y creo que ustedes se habrán dado cuenta que para mí siempre ha estado mi apoyo por Malvinas. Pero no porque no hemos tenido ningún contacto. Casi muy poco, ¿cierto, Steve? O sea, quiero aclarar alguna cosita antes de empezar. O sea, muy poquito hemos hablado, ¿no? Muy pocas veces. Algunas veces creo que fue a transmisión y comentaba, pero muy pocas veces. Muy poquito. O sea, no hay una relación de amistad entre nosotros así firme. No hay ninguna conexión. Pero el apoyo es puro porque se lo ganan, viejo. O sea, siempre aposté y me mojé. No sé por qué tienen menos fans. Siento que tienen menos fans en Perú que su contraparte, ¿no? Su rival. Pero son... Siempre ha salido adelante, ¿no? Ha sido muy difícil. Y para mí ha sido mucha felicidad cuando ustedes clasifican pensiva por el peso que uno se carga. O sea, los fans. Tienen unos fans bien aferrimos del otro equipo. Pero, hermano, si alguien se habrá dado cuenta, la gente y todos y ustedes, la gente que ha visto los relatos, o sea, no suelo ser un chupamedias. Y te voy a decir así, sinceramente, que para mí eres, pues, el mejor romer de Perú, sin dudas. Y sin lugar a dudas estás en el top 3. Bankshot. Estás en el top 3 de América, hermano. Sin lugar a dudas, viejo. Bueno, una felicidad, viejo. ¿Cómo te encuentras con el torneo de la Superliga? Los veo que han arrancado muy bien. O sea, a diferencia de otros torneos, han arrancado con todo, ¿no? ¿Hay algo distinto con este íntimos? Distinto, pues, somos los mismos de siempre. En el torneo podemos incorporar a Quinn, que, pues, ya le habíamos dicho que si le interesaba unirse, porque, pues, en principio Frank nos dijo que no iba a seguir con el competitivo. Y, pues, como tú lo dijiste, pues, hemos empezado bien, a diferencia de la mayoría de torneos que solemos empezar como que regular. Ahora estamos contentos con nuestro rendimiento. Sabemos que podemos hacerlo mejor y tenemos que prepararnos para esos playoffs que, en lo personal, pienso que en los playoffs puede pasar cualquier cosa porque hay muchos equipos de muy buen nivel. Sí, este es, les digo siempre, este es el mejor torneo que hemos visto de Hispanoamérica, es el de más alto nivel. Y me sorprendió el nivel con el que arrancaron. O sea, yo, para mí, esta es la mejor versión que les he visto. O sea, me parece que Quinn, la primera oportunidad del primer mundial, yo lo veía el punto débil en Jungla. Pero el año pasado en Warriors hubo una evolución brutal en King, en Jungla, y ahora la mantiene con ustedes. Entonces, veo el mejor equipo, la mejor versión de ustedes. ¿Se sienten así? Sí, creo que al momento de practicar nosotros en scrims contra los demás equipos, al principio no nos fue muy bien. También porque Quinn tiene un modo de juego muy distinto al de mí y al de Harley. Quinn es muy, muy agresivo. Eso nos da ventaja en ciertas partidas, pero también es como que algo de que tenemos que controlar en él porque se sobreexciende a veces o también lleva buenas jugadas. Creo que es una muy buena versión de nosotros ahora mismo. ¿Pero crees que es la mejor o sientes que hay que mejorar? Igual sentí alguna época mejor que ahora. Para mí, la mejor versión va a ser esa Liga Latam que quedamos segundos. Todavía no sabemos qué va a pasar en ese torneo, así que para mí todavía es nuestra mejor versión. ¿La que jugaron contra Brasil y le lograron ganar una partida, la Kira? Contra Dream, más que nada, ganaron la partida a Dream. Sí, lo eliminaron, ¿no? Eliminar a un equipo brasilero que nadie lo ha hecho parecía una tarea imposible, ¿no? Y lo lograron. Pero yo creo, o sea, ¿primas la latan a las clasificaciones del Mundial? Ah, no. Porque esa remontada, la remontada New Way México, hermano, o sea, ¿cómo la vivimos a este lado? Sí, esa remontada también fue muy especial, no creo que solo para mí, para todos los del equipo, porque cuando perdimos la primera partida fue como que no hay problema, es una partida, se puede hacer, pero el momento de perder la segunda ya era muy complicado para nosotros, porque sabíamos que era un error y perdíamos la clasificación. Le dieron vuelta 3-2 de nuevo. Tremenda, tremenda emoción, la verdad. ¿Sientes el peso de que ustedes dos, junto con Arle, son los únicos dos que han ido a dos Mundiales en toda Hispanoamérica? ¿Sienten eso? ¿Saben que son ya leyendas de este competitivo? ¿Se siente así? Yo creo que sí, más que nada, por la gente que no suele ver mucho competitivo y solo está al tanto de eso, de las clasificaciones del Mundial y que muchas veces nos mandan mensajes por Instagram, algunas nos han enviado como que mensajes de apoyo, sobre todo cuando nos va algo mal, como en la clasificación pasada nos solían escribir que como que le echamos ganas porque sabían que éramos buenos y que eso le da una mala racha. Sí, no, genial. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué se disolvió el Malvinas? ¿Decisión de ustedes? Fue, creo, una decisión mutua. Ellos nos ofrecieron como que renovar el contrato, pero nos iban a renovar el contrato, pero con las mismas condiciones. Y aparte, Malvinas como organización había tenido problemas con Muntum y eso hizo que no nos invitaran a la Superliga, sino que no nos invitaron. Si hubiéramos seguido con Malvinas, hubiéramos tenido que seguir la clasificación abierta. Ah, sí, porque parecía extraño, ¿no? ¿Tú sientes que estar en Malvinas les ha dado algo? ¿Alguna esquema o siempre han sido así tan organizados, con esa mentalidad tan fuerte? Porque yo siempre les he visto un equipo de ustedes muy trabajador, seguro y siempre han tenido un estilo safe. Por eso quizás estoy sorprendido de esta temporada y estoy entendiendo de lo que me dices que King ha acelerado un poco las cosas, ¿no? O sea, le ha dado agresividad al equipo. Pero generalmente son un equipo muy seguro, que van a la sólida y clasifican. ¿Les ha dejado algo Malvinas como organización? ¿Algo? ¿Trabajo? ¿Psicológico? Yo creo que sí, porque, bueno, en mi caso y el dejarle, vamos mucho más tiempo que Malvinas que los otros. Y desde que entramos con Malvinas siempre sentimos ese apoyo que nos dieron. Y es muy distinto jugar, pues, por gustos o por ciertos torneos a ya tener un contrato como que fijo. En nuestro caso, pues, nos hacían los contratos por años, así que era como que un contrato seguro. Y te daba esa seguridad de que podías seguir jugando para estar tranquila. Y además, el apoyo que hemos sentido por parte de ellos siempre ha sido muy bueno. Y ahora, ¿por qué íntimos? Yo no sabía el apodo, ¿no? Yo decía íntimos. Y aquí me cuentan historias. ¿Tiene algo que ver ahí en la interna o es el apodo del equipo? De alianza. No, sí. Es como cuando nosotros ya supimos la decisión de Malvinas, buscamos como que otras organizaciones. Algunas nos ofrecieron, pues, ciertas cosas. Y una de las que nos ofrecieron, pues, en este caso era Íntimos, que nos ofrecía que el pase directo, si es que entrábamos con ellos, nos iban a dar invitación. Y, pues, se mandaron felizmente a los papeles a tiempo porque fue como que a última hora. Ya. Se mandaron los papeles a tiempo y ya nos confirmaron que si entrábamos con ellos teníamos invitación directa y por eso decidimos estar con ellos. Perfecto, hermano. ¿Pero ustedes son hinchas de la alianza? Yo creo que eran de Sport Boys, algo así, ¿no? De la squad creo que Dragón y Joel creo que sí son. Son íntimos. Dragón y Joel son íntimos, ya saben, gente. Tú vives en Arequipa, ¿no? Sí. ¿Y los demás no? No, todos los demás son delín. ¿Y cómo se coordinan? Porque tú y Arles son en la estructura del equipo. ¿Lo sienten así? ¿Son los líderes en la cancha? ¿Quién es el líder, así, el que da el mando, la voz de calma cuando hay los momentos difíciles? La voz de calma no lo sé, pero, pues, al menos yo solo sé el que shotcalea las jugadas o cuándo debemos hacer ciertas cosas. Igual Harley me apoya mucho en esto y es más que nada por el tiempo que llevamos jugando. Incluso antes de estar en New Fighters, yo estuve en un squad con él, de ahí él se salió, pero de ahí como que volvimos a encontrarnos en New Fighters y llevamos prácticamente dos años jugando todos los días juntos. Sí, porque se nota, o sea, han cambiado jugadores. Cuando eran Malvinas, cuando eran New Fighters, ahora que es íntimos. Han rotado Línea de Oro, ha estado Joel, ha estado Adrian, ha estado Shin incluso, en XP, vino el Dragón, estuvo el Frank, que ahora está en Warriors, estuvo So Sujin, otros jugadores, y ahora está King de nuevo. Y el equipo no se resiente. Es porque, para mí, la estructura media es lo más importante de un equipo, ahí se construye. Para mí son ustedes el motor del equipo. ¿Lo lideran así? ¿Lo saben ustedes? ¿Saben ustedes que son la columna vertebral? Sí, nosotros siempre tratamos de, pues, como que, de una buena forma meterles como que presión a todos. Igual, pues, durante el último Mundial sabíamos que Harley y yo ya no teníamos tantos nervios como lo tuvimos en la M3, pero sabíamos que los demás, por más que no lo digan, sentían esos nervios antes de cada juego. Y siempre tratamos como que liderar y acompañar a todos para que, como que se sientan en confianza, porque al momento de jugar creo que es de las cosas más importantes. Ahora en íntimos, ¿ustedes tienen coach? Sí, andamos trabajando con el mismo coach que andábamos como alumnas, que es su base, que es brasileño. Ah, ya, perfecto. Y hacen algún trabajo, ¿cómo es su metodología? Si es que puedes contar algo, o sea, practicanlo todos los días, hay alguna charla. Ahorita nosotros, bueno, casi siempre hemos jugado nosotros tardes y noches. Más que nada, durante la mañana es muy complicado encontrar equipos de cinco, ya sea en ranked o disponibles para, pues, scrims que son partidas como que personalizadas. Solemos jugar unas tres horas en la tarde y en la noche igual unas tres horas, aunque por las clases de mí y ahora dejarles se nos va a complicar y vamos a tener que moverlo como que una hora el horario. Ah, sí, ¿cómo es eso de combinar? Porque, pero ustedes son de los pocos que han logrado tener un contrato, supongo que reciben un dinero, recibían un sueldo, ¿no? Un dinero. Pero, ¿cómo es tratar de conjugar la vida? Porque hay que practicar, ¿no? Seis horas diarias, el estudio. ¿Qué estás estudiando? ¿Estás en la U? Yo andaba estudiando Ingeniería Industrial y justo este, si no pasa nada raro, pues ese sería mi último año. Uf, y una carrera pesada como Ingeniería. ¿Has logrado combinar eso? Felizmente, pues, los horarios al principio, bueno, y aparte con todo esto de la pandemia, los cursos y todo. Todo en línea, ¿no? Así que se me facilitaba mucho, pero ya desde el semestre pasado, que ya tenía que ir, pues, a clases presenciales, por ejemplo, si no recuerdo mal, el semestre pasado no podía, dos días en la tarde y de ahí estaba normal. Pero ya, pues, yo les avisaba con tiempo y ellos a veces conseguían a otro para jugar en vez de mí o a veces no jugaba. No, pues si no está Steve, ¿para qué jugar, viejo? ¿Para qué jugar? Uf, hermano, ¿tienen algún trabajo psicológico ustedes? O son así. Es que se nota. ¿Has visto? Yo me doy cuenta cuando veo un equipo, veo equipos nerviosos. O sea, que, por ejemplo, no quiero decir nombres, pero hay un equipo que muchos conocen que cuando va mal o tira una pausa o algo por boca para, no sé, se nota el descontrol. Pero ustedes siempre están serenos. Hasta en el último momento veías la entrevista después de la partida con un güey en México que decían, bueno, vamos a divertirnos y saliste con show y lograron dar vuelta eso, ¿no? Entonces, ¿ustedes son así, naturalmente? Creo que nos ha ayudado mucho que, pues, fuera de ser compañeros de equipo, también creo que todos somos amigos y eso hace que nosotros hablemos bastante entre nosotros. Después de las partidas, ya sea del torneo, cuando perdemos o cuando estamos practicando, nos ponemos a hablar de qué podemos hacer o qué podemos hacer para mejorar. Y creo que esa confianza que nos tenemos entre todos ha ayudado mucho en ese sentido. Perfecto. O sea, yo creo que es una coincidencia de carácter de ustedes porque es así muy difícil. Pero la sinergia que han encontrado con Arle es algo así como, no sé, yo lo veo en el fútbol, o si Ronaldo o algo así, una cosa natural que ha pasado. Es fantástico. Amigo, Steve, ¿qué sentiste tu primera vez en un mundial? No te voy a preguntar la segunda porque ya tenías la experiencia. El haber clasificado la primera vez. ¿Qué sintió tu familia? ¿Cuál es el impacto en la familia? ¿Sentiste así como el orgullo? Sí, al principio hubo un problema con mi familia porque al momento de ganar la clasificatoria que se jugó online, en principio nosotros teníamos que viajar a Argentina. No sé si recuerdas que la final presencial seguramente iba a ser en Argentina. Y la cambiaron a Perú. Ajá, pues apenas clasificamos eso yo tuve que hablar con mis padres para decirles que iba a viajar. Ellos no me creían, me decían que era como que podría ser una estafa o algo así. Pero pues ya con el tiempo que llevo en esto creo que ya no hay ese tipo de problemas, ya a veces que tengo que viajar pues no hay problemas. Y orgullo pues sí porque yo recuerdo que al momento de inscribirnos en la clasificación abierta vimos muchos squads muy fuertes, sobre todo argentinos. Habíamos jugado contra ellos en torneos a veces y iban a ser partidas muy reñidas. Pero tuvimos mucha suerte que en el bracket solo nos tocara dos equipos argentinos y pues nosotros no sabíamos de esa regla de que el que está arriba es el servidor. Ajá, nosotros no sabíamos. Todas las partidas que jugamos nosotros las jugamos en Chile. ¡Ah, no jodas! Incluso nos tocó contra equipos paraguayos. Nosotros siempre jugamos en Chile. Nosotros no sabíamos de esa regla. ¡Ah, mira! Ese dato no lo teníamos. O sea, la clasificatoria primera, que ustedes en algunas estaban arriba, no conocían la regla y jugaron en Servi y Neutro. No, pero genial. O sea, eso quita muchos rumores también, ¿no? Porque el que tenía suerte, nosotros como equipo, mi equipito, que se metió casi en tramos por poquito, nos aprovechamos un poco de esa regla del server. O sea, estábamos arriba, nosotros elegimos. ¡Ah, mira! No sabía ese dato. Bastante interesante. Cuando se enfrentaron con México, con Motherfucker, que son bastante conocidos, ¿no? Ya streamers, creadores, estabas ultra, bastante conocidos en el circuito, ¿no? Tenían cierta fandom. ¿Sintieron algo de hasta aquí llegamos o sabían que iban a ganarlo? En principio, en lo personal, yo sentía que ellos eran un mejor equipo, pero pues como ellos vinieron a Perú como que tres, cuatro días antes, nosotros tuvimos la oportunidad de enfrentarnos muchas veces contra ellos en Rankeds. Si bien son distintas, ajá, al momento de jugar contra ellos, no recuerdo cómo quedamos, pero en ese momento yo me di cuenta de que sí podíamos ganar, que no era un equipo para nada muy superior, que teníamos el mismo nivel y que si le echábamos ganas y piqueábamos bien, pues sí teníamos muchas chances de clasificar. Yo creo que el momento más emocionante ha sido para ustedes el New Way México, ¿o no? O sea, otro Mundial, 2-0, 3-2, ¿fue el más emocionante o fue el más lindo ganarle a Dreamaxx de Brasil? No, la clasificación sobre todo por esa remontada que llevábamos 2-0, la tercera partida incluso le empezamos perdiendo y yo ya lo veía un poco lejos la clasificación de nuevo, pero pues felizmente pudimos remontarle partido a partido. Cuando estuviste allá, estuviste primero en Singapur, ¿no? El primer Mundial, luego en Indonesia, ¿tienes algún ídolo de la MPL de Asia y los conociste? ¿Lograste cumplir ese sueño o no? Sí, en mi caso, pues en principio solo seguía la Liga Indonesia, me gustaba mucho RRQ y pues también me gustaba en ese tiempo Alter Ego, que pues ya no está en su mejor momento, pero era un equipo al que yo me gustaba seguir. Pues siempre me admiré, creo que todo el mundo conoce a R7, porque a través de los años siempre se ha mantenido y casi siempre que juega él destaca. El coche de oro. Siempre me llamó la atención. Pero así como Rumer, ¿tú cómo te has construido? ¿Siguiendo a alguien? Pues en principio me gustaba, había uno que creo que ya no jugaba competitivo, que era Chacnu, que era de la Liga Filipina. Y en su tiempo también me gustaba cómo anda jugando bien, aunque ahorita no lo veo en su mejor nivel, pero anda bastante bien. Siento que antes era mucho mejor. Sí, tiene sus momentos el viejo, que antes yo creo que agarró su pick en el 2020 cuando jugaba, ganaron bicampeonato. Deberían haber ganado ese mundial y los sorprendió la bestia negra de Blacklist, con esa alineación que no han podido romper. Dos mundiales vino a jugar igual, pero en este último mundial fue el Álvaro el problema, ¿no? ¿Jungla? Porque cuando encuentran un equipo, dos equipos similares y a ustedes les va a pasar mucho en los playoffs, ahí va a primar la calidad de los jugadores. Y de verdad, porque ahí viste que la retribución de Álvaro fue el problema. O sea, todos los mano a mano los perdió. Y chao, RBQ. Entonces, ahí vamos a ver la calidad. Este es el torneo más fuerte que se van a enfrentar, creo yo. ¿Lo sientes así? ¿Te das cuenta de eso? ¿El nivel que va a tener ese play-off? En la clasificación pasada, nosotros sentíamos que era pues New Way México, Warriors, S11 y nosotros. Y los demás equipos no eran malos, pero sentíamos que nosotros cuatro estábamos como que a un nivel superior. Pero... Y está siendo bueno contando a Warriors. Bueno, es mi percepción, mi percepción. Igual, todos los días jugamos contra Warriors. O sea, hay momentos que... Literalmente hay días que ellos nos ganan cuatro partidas seguidas y puede haber otro día que nosotros le ganemos cuatro partidas seguidas. Al menos contra ellos, siempre ha sido muy peleada la cosa. En torneo local, Warriors se... Pero cuando vale, ese es el problema, ¿no? Yo creo que es un tema de otro tema. Pero no tengo por qué tratar de sacarte palabras, ¿no? Pero algo de salseo vamos a sacar. ¿Tú te llevas mal con alguien así de algún equipo? ¿Terminaste mal o no? Ahí tranquilo. ¿Sientes algún hate contra Warriors? Porque son el eterno rival, ¿no? Están en todo. Es uno o el otro. Vas a ver un torneo. ¿Quién va a ganar? Malvinas o Warriors. No hay otro. O sea, ¿quién? ¿Sientes alguna rivalidad? Pues, rivalidad, rivalidad solo contra Warriors. Pero no es que nos llevemos mal y nada. Sobre todo porque, pues, he compartido equipo con Shin, con Adrian. Pues, ahora que Frank también anda ahí. Con Leito no he compartido equipo, pero, pues, he jugado muchas veces con él. Con Fab también ya lo conozco hace un montón de tiempo que ando en el competitivo. Y que ahora tiene la oportunidad de estar ahí. Y tanto así como que odiar o llevarme mal con alguien, creo que no. No, pero no has sentido hate de otra parte. No has tenido nunca un problema. No, nunca. Nunca hemos tenido problemas así. ¿Y cómo se llevan ustedes con la gente? Porque se debe filtrar su número. ¿Ha ido alguien a joderlos así? ¿O alguna historia? A veces me escriben y a veces para bustear cuentas me suelen escribir. Ah, para bustear cuentas. Debe ser un tal pumba, ¿no? Un pumba ML. Al menos para bustear cuentas muchas veces. Al menos a mí y creo que a otros también de los cuatro les han escrito. Pero, pues, es algo que no solemos hacer nosotros. Ah, pero no así como, oye, Steve, no sé, hazme un hijo o algo así. No, a veces por comentarios de Facebook, pero... ¿Por comentarios de Facebook? Pero así como que en privado, como que en Instagram o en WhatsApp, no, nunca me ha pasado eso. Y las dúas no te buscan así, semi-dúo, Steve, ¿no? Yo nunca he buscado un dúo, Lard. Por más que llevo mucho tiempo en el juego, nunca he tenido un dúo o dúa, pues, siento que, antes de que entré al competitivo, es algo que, como que de tiempo que no le dedicaría a eso, la verdad. Ah, mira, o sea, no tienen oportunidad. Ustedes ya están poniendo nombres de mujer aquí en el chat. No tienen chance. Creo que alguno del squad, no sé si lo tengan, pero, pues, lo hacen, o si juegan con ellos o con ellas, pues, lo hacen fuera de las horas de práctica. Porque es algo que, al menos con las prácticas, solemos ser bastante estrictos nosotros. No, es que eso también habla de la formación, ¿no? Yo no los conozco a los demás muchachos, pero están en la misma situación tuya, universidad, camino a ser profesionales. Harley, si no me equivoco, también ando estudiando. Dragón, hace un tiempo estuvo trabajando, Joel igual, y Quinn, no sé. Creo que Quinn iba a empezar a estudiar también. Pero estuvieron trabajando y era complicado. Nosotros solemos decir que, pues, si vas a faltar, que avises con tiempo y no hay problema. Lo que nos suele molestar es que avisen al mismo momento. Claro, es muy difícil, ¿no? Con, con, combinar cosas. Es resignar uno o el otro. Entonces, al principio, porque aquí hay gente, hay jóvenes en mi chat, que tienen el talento. Yo veo talento en muchos, pero a veces las oportunidades se van a frustrar directamente con mamá, ¿no? ¡Déjelo, calla el teléfono! ¡No vaya a estudiar! ¿Tú has tenido ese problema en tu casa? Al principio, pero ya, ahora no, como que ya entienden, también por todo lo que he podido lograr. Al principio era un poco así, que me decían que paraba mucho con el celular, pero, pues, ya lograron entender por qué era. Azotes, ¿no? Es una... Hay que romper muchas barreras para llegar donde está Steve. O sea, el ser una leyenda, porque... Amigos, es un jugador profesional hace más de dos años. Es la leyenda de Hispanoamérica. Es el único que ha logrado, junto con Arle, dos veces ir a un Mundial. No es... No son cosas casuales. O sea, se tienen que coincidir muchas cosas. Ha tenido que pelear internamente con su familia. El esfuerzo, aparte, porque estudiar una carrera de ingeniería de verdad, ¿no? No es ingeniero comercial, es ingeniero industrial. O sea, hay estudio, ¿no? No es ingeniero ahí nomás. Entonces, hay un trabajo y seis horas mínimo dedicarle al día. Eso es lo que se consigue así, ¿no? Y además, aparte de jugar, supongo que veían... Porque yo me acuerdo que para el primer Mundial decían que veían juntos las MPLs. Empezaron ahí a estructurarse. ¿Eso es cierto? ¿O ya no lo hacen? Sí. Creo que a veces verlas juntos es algo complicado. Pero estoy seguro que todos los del squad miramos las MPLs. Ahora que se está jugando viernes, sábado y domingo, solemos comentar lo que vemos. Solemos comentar qué se puede hacer. A ver si hay un pick raro, pues lo decimos. O si hay una rotación un poco extraña, pero que le está funcionando, también lo decimos. Y creo que al momento de ver todos, pues es como que una forma de mejorar. A veces verlas juntos es complicado. Pero todas las demás, incluyéndome todos. En las mañanas, sobre todo, que solemos tener ratos libres, aprovechamos para ver las MPLs. Amigo Steve, ¿tú tienes un sueño aquí en el competitivo? ¿Todavía quieres más? No sé, si te llegara un contrato de Asia, ¿te irías? ¿Tienes algún sueño por cumplir aquí? ¿O crees que ya esto es solo lo que lograste? Sueño, sueño, pues a mí me hubiera gustado quedar, bueno, igual todavía que puedo, pues me gustaría quedar en una buena posición en un mundial, en un segundo, tercer, cuarto, por qué no primero. Pero quedar en un muy buen puesto que como que todo el mundo pueda reconocernos como una región competitiva. Y individual, no, creo que no, creo que estoy muy contento con el equipo, creo que todos tenemos un nivel muy parecido y creo que juntos es como que nos da un plus adicional. Creo que si nos separaríamos, todos perderíamos poco a poco el nivel. ¿Qué ha pasado, no? Con otros, o sea, no pierdes el nivel, pero yo creo que, ¿sabes qué? El día que se derrumben ustedes es cuando Arle o Steve falten, o sea, porque para mí, yo ya he estudiado, o sea, es mi opinión, ¿no? Relatamos tanto, vemos, jugamos y yo veo siempre que la estructura de todos los equipos pasa por el Romer y el Mago, son los que arman las jugadas, los que inician, puedes cambiar de jungla. O sea, ¿dónde se va a resentir el equipo? Cuando pasa como un RRQ Blacklist, donde es tan igual al nivel que el que falla la rétrica haga, o sea, ahí se nota. Pero principalmente la estructura del equipo lo da a la línea media. Y en tu caso, las iniciaciones que haces, viejo, la última humillada que te vi hacer con ese muro, viejo, la Lolita quedó encerrada. Nada, mucha huevada, ¿no? Quedó la Lolita así encerrada. ¿Lo hiciste intencional esa jugadita? En principio, pues yo recuerdo que dije, me voy a encerrar porque no quería perder el Flickr, porque en caso de iniciadores el Flickr es lo más importante, incluso que no voy a vivir. Dije, no quiero perder el Flickr, si viene uno, dos, pues los puedo aguantar, pero como vi que ya se acercaba el, si no me equivoco, era el Brody y la Farsa, dije, si es que me quedo voy a morir, así que fliqué. Sí, quedó ahí, no tenía ni cómo salir esa Lolita, fue una jugada, ahí yo estoy notando mucha calidad. Yo creo que han agarrado confianza, ustedes ya saben quiénes son, ya dos veces mundialistas, ya se tienen confianza, o sea, ya no se achican con nadie. ¿Está pasando eso en el equipo? Sí, creo que la confianza y jugar como, creo que eso le pasa a muchos jugadores que recién inician el competitivo, que pueden jugar muy bien en ranked o en pues en nuestro caso en scrims, pero que en torneos no logran demostrar ese nivel. Y creo que es por eso mismo que tú dices, que es la confianza y por esos nervios que en lo personal, y creo que en la mayoría de los del squad ya no los tenemos. Sabemos que si bien es un torneo importante, ya lo hemos jugado muchas veces y siempre salimos con todo, como si fuera un versus más. Ah, qué potente, no, yo los veo mejor que nunca, hermano, si tú, por favor, yo me puedo extender aquí, si tienes que irte me avisas, ¿ok? Dale, mi hermano. ¿Podemos hacer unas ronditas de preguntas de mi chat? ¿Te molesta? Sí. Ya, ok. Chat, tírense unas preguntitas que quieran saber del señor Steve y yo le voy a traspasar el chat, ¿ok? A ver, preguntas inteligentes, no sean pelotudes como todos los días. Cobra, pregúntale qué meta le gusta más, el tanque o el de asesinos, dice. ¿Te gusta, te sientes más cómodo con el nuevo meta que ya está como cuatro temporadas? A mí me ha gustado más el meta de antes, porque era un meta un poco más lento, se podría decir, era como que todos eran farmear y poco a poco armar tefes alrededor del mapa. Ahora es mucho más rápido. Muy early, ¿no? Muy agresivo. El early es muy, muy, muy importante. Antes podías perder el early y aguantabas un poco y no había problema. En cambio, ahora te suelen sacar demasiada ventaja en las partidas. Sí, pero igual con este tipo de alineaciones te ganan el early, pero a veces no importa mucho. O sea, si llegas al late, todo se equilibra o no lo sientes así. Lo importante de ganar el early es ganarlo en el early, porque después es como que se iguala, ¿no? Estas alineaciones te permiten. Si llegas al late, Blacklist ganó un mundial así, ¿no? Con RRQ. RRQ lo aplastó, pero no lograba bajar ese nexo. Y te da vuelta. Eso es lo que te permite. Pero bueno, él prefiere el meta asesino. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es tu percepción a futuro del competitivo? No, en Bolivia no seas pendejo. ¿Qué? Bolivia no existe, te va a decir Steve. ¿Qué te va a decir? A ver, ¿tienes algún comentario para eso? Bolivia tiene muy buenos jugadores. En el tiempo que no había servers o nosotros compartíamos con servers con Bolivia y Chile, que hubo un tiempo, en Bolivia siempre ha habido muy buenos jugadores. Creo que pocos de esos buenos jugadores entraron al competitivo. El único nombre que recuerdo de un jugador que a mi parecer era muy, muy bueno era Wisp. El uno que entró con D-X a la Liga Latam, si no me equivoco. Que es un jugador muy antiguo. Pero dentro de todo siempre tenía buenos jugadores. Pero malos equipos. Buenos jugadores, malos equipos. Sí, se suelen deshacer mucho y es un amateur competitivo. Sí, pues que no hay circuito competitivo y eso va a ser un problema, son puros randos, ¿no? Aquí me preguntan si tienes algún héroe que te guste, tu mejor héroe que te guste. O no importa si es Leslie, digamos. Tu héroe favorito. Suele cambiar, pero durante mucho tiempo fue Selena. Selena, de ahí pasó a Natalia y creo que ahorita está... Fue esa Natalia, viejo. Esa Natalia, viejo. Era terror esa Natalia una temporada. Ahora ya no... ¿Crees que ya no se puede usar Natalia? ¿Por qué no está tan duro? Es más complicado. En lo que he visto, el único que la saca en competitivo es Valoisky y es el único que se la permabanean en casi todas las partidas. No dejan que pases a Natalia. Pero es muy difícil jugarla ahora porque hay muchos tanques. Casi siempre los junglas son tanques. La mayoría de héroes tienen mucha movilidad. Y ahora pues con el nerf que le hicieron de que se te ve en nada, es muy complicado. Sí, son milisegundos, ni siquiera un segundo. Milisegundos. Sí, es 0.7 y ya te ven. Y es muy complicado. Es complicado. Eso ya lo preguntamos. A ver, otra preguntita. ¡Ah, esta está buena! ¿Cuál es el equipo más complicado que ves aquí en esta Superliga? Creo que ya lo enfrentamos. Dream Max? Es Dream Max Ice, sí. Dream Max Ice, ¿no? Lo veo, fue un enfrentamiento, viejo. Porque la alineación, la primera de su primer partido, ustedes, ellos salieron sin CC, ¿no? Y lograron aguantar. Y yo me, yo dije, puta, esta es la final, viejo. O sea, pero de Infamous lo sientes un poco menos que Dream Max Ice? Un poco, poco menos. Ya que nos hemos enfrentado con ellos en scrims y a veces ganamos nosotros, a veces ganan ellos y en la mayoría de veces queda 2-2. Es un equipo muy bueno, pero en lo personal me parece Dream Max Ice un poco más fuerte. El subrival al más fuerte. Ahí está la respuesta, amigos. ¿Tienen suplentes ustedes en el equipo? Eso es mi pregunta. Pues, en la temporada pasada andábamos de suplente con Sojin, que nos apoyaba mucho. Para Jungla, ¿no? Ajá, exacto, para Jungla. Y ahora, suplente, suplente, no tenemos. Sí, no, no tenemos. ¿Algún? A ver, esta pregunta va mía. O sea, tú eres el mejor romer de Perú, pero sacándote a vos, ¿ves a otro romer con tu calidad? Yo no. En Perú. A mí me gustaba mucho el juego de Darken. Siento que era muy distinto al mío, porque yo iniciaba bien, pero él siento que cuida más a sus compañeros que yo. Pero ahora Darken creo que ya no anda jugando mucho competitivo y Fab recién anda iniciando en competiciones series, así que quiero ver como que qué es lo que puede hacer. A ver, ¿tú recomiendas lanzarte a esto? Aquí me está preguntando, mira, ¿cómo puedo hacer yo para llegar al mundo del competitivo? Dice, ¿qué recomiendas? ¿Cuál sería tu recomendación? Si es que estás en un tipo, en Perú hay competitivo, en Argentina también hay competitivo. Siempre que te unas a un squat decente y con ganas de competir, tipo de practicar casi todos los días, si no se puede todos los días, va a llegar tarde o temprano un momento en que un buen squat te va a ver. Sí, o sea, si eres boliviano, únete a squat peruano, argentino, como lo hacen los chilenos. Los chilenos no tienen circuito competitivo y tuvieron que buscarse la vida en Argentina. Y es así, porque no hay. La competencia es lo que te va a dar. Yo banca chat, yo aquí banco a Steve sin dudas. Aquí dice, uy, esta pregunta, hermano, Adrian o Joel, dice. Son a veces muy distintos, pero en lo personal a mí me gusta más Joel. Adrian, un conflicto que siempre tuvimos con él es que a Adrian le gusta que juguemos para él. Tipo que se le rotea a él a cada rato. En cambio, Joel es un poco más solitario, que pues él dice que no le ganquemos, pero que saquemos ventaja. Él puede defenderse o a veces yo lo ayudo, pero que nunca ha exigido eso, sino como que él entiende que todos los del equipo son igual de importantes que él, por más que él se dé el daño. Y eso me he dado cuenta en mis relatos. De hecho, lo comparé con Skylar. RRQ en esta temporada la pasa mal, pero Skylar farmea, farmea, está ahí. Y lo veo a Joel en la misma, con su clavo. Y luego, ah, cuando entra ya se siente. Lo veo así, ah, mirada importante, importante. ¿Entre ustedes hay toxicidad? O sea, ¿se tratan un poco mal? ¿Se putean o todo? En Ranked, sí, en Tornados tratamos de que no pase eso. Pero en Ranked o en prácticas que hay días malos y que perdemos muchas partidas, a veces sí, pues, entre nosotros. Pero, pues, acaba eso al ratito y ya estamos normales, ¿no? Nunca ha llegado como que a más. ¿Y pero quién es el que más putea en el equipo? No, ninguno, suele flamear. Tipo, en mi caso sí, yo siento que me voy a tiltear, me silencio del Discord y un rato ando así y ya luego vuelvo a hablar. Ah, no, no hay uno en particular, así. No, en Flamers, Flamers no. No hay Flamers, o sea, no hay, o sea, yo, a mí me sacan el primer día del equipo. ¿A quién consideras tú, dicen, el mejor mid de ahorita de Hispanoamérica? Si ves a otro, así, como calidad, al mejor jugador que veas. Yo creo que se lo disputan entre Harley y Chan. Sí, ¿no? Está en mid, 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 sí. Aunque yo, yo esta temporada a Chan lo veo más bajo, o sea, que el año pasado era sobresaliente. Esta temporada ha empezado flojo, pero, y a ustedes los veo muy fuertes, o sea, no sé qué pase, viejo. Pero eso es lo lindo de la liga regular, ¿no? O sea, van a agarrar nivel los playoffs y va a ser otra cosa. O sea, o sea, ¿tú ves a Chan y aarle como los mejores jugadores? O sea, independiente del rol, o ves a otro. ¿Qué jugador te gusta? Los mejores jugadores, a Chan, Harley. Incluyendo el norte, ¿no? Si es que... En el norte. En todo, en todo Hispanoamérica. De habla español. A ver, ¿quién se te viene a la cabeza? A mí me gustaba mucho el juego de Doctor. Es un XP que justo creo que... Está de tirador ahora. Está de tirador ahora. Sí, 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 sí lo ando viendo. Pero me refiero que él se me hacía muy bueno de XP porque este meta es de XP, es de daño. Ya no se usa Esmeralda o Urano. Y creo que eran los héroes que mejor él usaba y que muchas veces nos llevó a banearle a esos héroes porque molestaba demasiado. Sí. Me gusta mucho el juego de Doctor. Eran héroes que aguantaban, pues, ¿no? O sea, paraban a equipos, molestaban. Ahora, entonces tú dices que la línea de XP ahora es más daño. Así, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, Benedetta, Yuson. A ver, en tu tirlis. Hagamos una tirlis con Steve. El mejor héroe de tirador. ¿Cuál sería? Tirador, Wanwan. Wanwan. El mago. Ahorita Faramis. Faramis, el mejor mago. Ok. Sí. Como mago o como Romer. No, como mago lo veo muy fuerte. Como Romer se puede sacar en algunos casos. Una que otra, ¿no? Como mago fuerte. Como Romer. Este meta me gusta mucho para Lolita. Lolita. Y Jungla. Te fue falso ahí, pero asesino. Yo, dependiendo de las composiciones. Siempre que tengas un buen asesino, siempre va a salir work. Si hay una buena Fanny, un buen Hayabusa, un buen Link, siempre van a ser molestosos. Pero en la mayoría de partidas, es más necesario un Tanque Jungla. Es para Tanque. Te da el Early, digamos. Una buena Fanny, te da el Early, pero después se complica todo, ¿no? Pero, ¿cuál sería el héroe? ¿Fredrin? Sí. Fredrin, ¿no? Creo que era un nerfido, pero no siento que haya variado mucho. Sí. Sigue siendo. Sigue teniendo ese CC. ¿Y en XP? A mí me gusta mucho Lapu. Lapu está siendo muy piqueado, ¿no? Es muy completo. En algunos casos hay veces que entra una Benedetta por esa que libera presiones. Es capaz de split pusharte y obligarte a pelear un 4 versus 5, pero en general, en general, Lapu. ¿A qué héroe es el que más banean ustedes o que le tienen así como a cierto miedo? Más molestoso. Ahorita nosotros no nos baneamos ninguno como que dirigido, dirigido. Pero nos molesta mucho un Frederic, la verdad. No nos gusta pelear contra Frederic. En ranks que uno no sabe quién está al frente, banean Frederic sin pensarlo. Sí, porque no. Frederic no es un héroe muy difícil de utilizar y muy molestoso. Sí, es mucho avante, inútil, es mucho CC, pero... ¿Tú crees que Muntun está haciendo los héroes cada vez más fáciles de usar? Con sus rewards, todo eso. Y son los últimos que salen. Yo creo que los asesinos siempre van a estar metas. Siempre y cuando haya jugadores que estén dispuestos a echarle muchas, muchas horas. Por ejemplo, creo que el mejor ejemplo es Kyrie. Kyrie es uno de los mejores asesinos que existe. Pero aún así, pues, no pudo en el Mundial por más que esto. Y luego obligó que le bandieran todos sus asesinos y es muy complicado. Ese problema puede ser muy bueno asesino, pero el meta te está exigiendo nomás usar falso hiper. Por ejemplo, yo, el caso de Jotun, ahorita en ese once que está en construcción, que está con problemas, o sea, han cambiado mucho el equipo. Él le gusta usar asesinos. Perdió con A17 y Bolivia, que está muy mal como equipo para esta competición, está muy mal. Saca asesino, pierde la primera con este equipo. Luego se obliga a usar un falso hiper, ¿no? Y ya el año pasado vimos su calidad de asesino, digamos, ¿no? Te está obligando el meta a usar tanquecito, ¿no? No hay otra opción. Es más difícil usar asesinos. Y qué difícil ser, si nos cambian el meta. Imagínate, tienes al Pumba ML de jungla que solo usa tanques y tener que usar Lance, Lodling, Fanny. Va a estar complicado para algunos junglas competitivos, ¿no? Que no usen. Va a estar complicado. Van a perder el trabajo si cambian el meta algunos. A ver, ¿qué expectativas tiene Steve al enfrentarse a sus hijos este domingo? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Con quién juegan este domingo? Clásico, ¿no? Contra guarda. ¿Van a salir a matar o se van a guardar algo? No, sabemos que es un versus muy importante. Sobre todo porque, como lo dijiste, hemos empezado bien. Sabemos que el versus, si lo logramos ganar 2-0, son dos puntos muy importantes. Sobre todo viendo quiénes vienen después, que nos toca contra Condra, contra S11, que consideramos que son rivales ganables. Así que si logramos esta victoria, creo que aseguraríamos como mínimo un top 3 de la tabla. Y, hermano, hay poca información del formato que yo no encuentro. Es como la MPL, los primeros dos tienen una mejor posición, ¿cierto? Hasta donde tengo entendido, sí. Dos como que avanzan como que una fase. Una fase. Igual que las MPL, entonces su aspiración es llegar entre los primeros dos. ¿Para qué más? Están buscando eso. Va muy bien. Va muy bien. Los veo muy bien. ¿Tú sientes que cambió, mejoró cuando se fueron o sienten algo a Dragón con Shin, por ejemplo? Porque hay un choque de egos. Yo veo algunos jugadores muy ególatras. Yo veo unos jugadores muy ególatras. ¿Qué tienen por qué ser ególatras, no? Y lo he visto no solo en el ámbito de streams, sino también en el exterior. O sea, ofreciendo servicios, 500 dólares de coacheo, equipos o cosas así. Yo me sorprendí un poquito, la verdad. Yo me sorprendí un poquito. ¿Ustedes sienten mejor sinergia ahora o el antiguo Malvinas? O sea, como entendimiento. Porque ya me hablaste de Aitran, digamos, que hay ciertos choques, ¿no? Es mejor ahora. Porque con Dragón como que nos entendemos más. Él entiende como que cuál es su función. Nunca busca un buen score, ¿no? Tipo, si él se tiene que sacrificar, lo hace. No tiene ningún problema y como que no nos reprocha eso. Es un laburante el tipo. Sí, él hace lo que tiene que hacer. A veces lo mandamos solo. Con muchas posibilidades de que muera. Y al otro lado nosotros ganamos una ventaja. Pero sí, creo que hay más comprensión ahora. Al menos ahora. Perfecto, hermano. Puta, nada, pues, o sea, muy feliz por tu visita, viejo. Éxito en tu vida. ¿Tú sueñas seguir con esto o sueñas la vida profesional? ¿Esto es un hobby? Por el momento me ando, trato de dedicarle el mayor tiempo posible a esto. Creo que como equipo, justo ahora, tenemos muy buenas chances de ganar cualquier torneo en la región. Vamos a dar todo de nosotros en esto. De ahí viene una liga LATAM que, pues, también creo que va a estar muy fuerte. Y por el momento yo le ando dedicando todo el tiempo que tengo a esto. Y obviamente los estudios los tengo ahí, pero trato de enfocarme un poco más en esto. Perfecto, hermano. Oye, y hay una ISF también, ¿no? ¿La van a jugar o están invitados directos? Hasta el año pasado nosotros nos invitaron a nosotros. No tuvimos que jugar ningún versus. Nos invitaron como que representantes de Perú. Ya. Este año no estamos seguros. Hasta donde sabemos creo que va a ser igual. No nos han dicho nada aún. Pero creo que creemos que va a ser igual. Igual que el año pasado vamos a jugar con los demás países. Perfecto, hermano. Todo lo mejor. Éxitos. Ustedes saben que, no sé, yo soy hincha de ustedes. De verdad. No porque, no porque, ay, soy hincha, ¿no? Sino que se lo han ganado. Juegan muy bien. Juegan espectacular. Yo siempre, mientras esté Arley y Steve, sin desmerecer lo que ha habido. Yo creo que han sumado mucho el dragón y el Joel. A Joel lo veo. O sea, antes de que empiece el torneo yo decía, Adrian puede ser el mejor oro de Perú. Es el más talentoso. Tiene sus cositas. Qué bueno. Hoy día has confirmado un poco de eso. Que son ya carácteres, ¿no? Otra cosa. Pero a Joel lo veo intratable el día de hoy. O sea, lo veo potenciado. Le habrá hecho bien ahí ir a Indonesia, ¿no? Se encontraron con un vaivén, me dijo por ahí. ¿Se habrá inspirado? No, Joel es, en mi opinión, en el 1-1, tipo en el versus de líneas, que suele ocurrir mucho en Arley, en el 1-1 no hay ADC que le gane en la región. Ninguno. Es un cabrón, ¿no? El problema es, ajá, en el 1-1 es muy bueno. De ahí, pues, mientras escala la partida a veces come terrores, pero en el 1-1 es el mejor que hay. Ahorita, no tengo duda. Ah, mira ese apoyo. ¿Quién es el capitán del equipo? ¿Eres tú? Yo con Harley solemos estar ahí. Son los dos, son uno, son un equipo, son el dúo de oro, amigos. Muchas gracias y lamentablemente no pude estar el compadre, tenían que estar los dos, pero muchas gracias, Steve, de verdad, por aceptar la invitación. Te deseo todo lo mejor a todo el equipo, se les llega mi saludo. O sea, yo solo tenía el contacto de Steve y ha jugado un torneo. Son muy humildes, porque un torneo que yo hice alguna vez por skins, lo jugaron hasta el final, estuvieron ahí como New Fighter. O sea, de ahí se ha ganado mi cariño. O sea, todo mi respeto y todo lo mejor, amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y si quieres dejar algunas palabras para el chat, porque hay mucha gente viéndote, sería importante también para mí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y como ya te lo dije, creo que fue la parte que nos escuchó, que nosotros siempre solemos ver, mi familia incluso también suele ver, cuando relatas los torneos o cuando me relatas a mí. Y los del squad también, casi siempre cuando andamos en Discord, a veces comentamos de lo que dices y de lo que le dices a los otros equipos. Creo que todos consumimos tu contenido. Y pues gracias a toda la gente de tu chat que nos ha apoyado desde hace mucho tiempo. Estoy seguro que debe haber ahí, suele haber un hombre conocido por ahí. Y pues gracias a todas las personas que en general nos han apoyado. Y suerte con todo lo que tengan. No, gracias mi hermano y éxitos. Saludámelos a todos los chicos y nada, a ganar, a ganar. Pero no me hagan perder apuestas, perros. Saludos hermano, éxitos. ¡Uh! Compañeros, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? La entrevista, hubo unos pequeños problemas técnicos, pero no se compliquen porque lo he grabado. O sea, tenemos la grabación. Lo tengo grabadito. Por si ha habido algún detalle que se pierda, está grabada para subirlo a YouTube.